¿Qué voy a querer? No, mirá ¿Oye? ¿Qué voy a querer? Un poco, un poco, un poco, va a estar al otro lado Eh, sí ¿Qué voy a querer? Eh, un lado Y eso es mirar conmigo El caramelo El otro es monstruoso Un salto ¿Dónde? Un sunday ¿Ah? ¿Un sunday? ¿Un sunday de inglés? Un sunday de un helado Un helado ¿Un helado? Sí ¿Quién un helado? ¿De verdad? ¿Quién un helado? Sí, se lo voy a comprar yo Voy a pagar con la garcía ¿Quién un helado? ¿Quién un helado? Sí ¿Quién un helado? ¿Quién un helado? ¿Quién un helado? No, yo, 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 yo ¡Ah, lo que hay! Pechuga Tomás ¿De mayo? ¿De cuál? ¿Dónde? No, esta Pero, ¿cuál? ¿De chiquilla? ¿De chiquilla? ¿De chiquilla? Uh-huh De chiquilla ¿Dónde? ¿Cuál va a llegar? De chiquilla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video